Tengo que decirte adiós Aunque me muera de venta, no tengo otro camino Tengo que decirte adiós Aunque me muera de venta, no tengo otro camino Seguir quisiera a tu lado, pero en tu mente tan perro Ya me separa de ti Seguir quisiera a tu lado, pero en tu mente tan perro Ya me separa de ti ¿Quién sabe por qué me alejo? 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 ¿Quién sabe por qué me alejo?